... Hola, buen día. Buen día para todos. En esta mañana fresca y nubosa de San Javier, les damos la bienvenida al Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, que ha querido estar presente, dando uno de los grandes apoyos que el Gobierno de la provincia nos está dando al Frente Progresista, Cívico y Social, en la actualidad de San Javier y en todo el departamento. Bienvenido, Pablo. Es un honor recibirlo en esta mañana de San Javier y estamos a su disposición. Y bueno, vamos a charlar con los amigos periodistas de San Javier en una miniconferencia. ¿Cómo lo van a hacer, Ministro? Bueno, lo de anoche ha sido un momento histórico. Creo que San Javier no ha vivido, nunca vivió, no ha vivido un evento tan importante, de tanta magnitud, con tantas figuras y políticos de alto nivel, como hemos tenido anoche. A senadores de departamentos vecinos, todo el departamento. Es muy importante destacar que Santiago ha convocado a todo el departamento, ha tenido toda la gente del Frente Progresista a la deferencia de venir y tener un encuentro ameno entre todos nosotros, los representantes del Frente Progresista en el departamento, y al mismo tiempo con las autoridades que vienen a darnos apoyo de la provincia. Bueno, muy buenos días. La verdad, muchas gracias Juan Pablo, Beto, amigo Santiago. Es un gusto para mí estar acá en San Javier. Les voy a decir la verdad, yo iba a venir anoche también, no me quería perder lo que sé que fue un gran hecho político en la ciudad, en todo el departamento, pero bueno, tuve que atender algunas cuestiones que me impidieron estar, así que vine hoy, de paso sigo para el norte, voy a estar en Vera, voy a estar en el departamento obligado también, haciendo esto, que es con orgullo apoyar los candidatos que tenemos. Y digo con orgullo porque estamos orgullosos de la gestión que estamos haciendo en la provincia. Acá en la ciudad de San Javier, digo, hay obras que son realmente inéditas, importantísimas, la obra de la defensa creo que va a significar un antes y un después para la ciudad, no es menor, y digo, yo soy de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, por lo cual conozco perfectamente lo que es la amenaza del río. Y sé lo que es también sentirse protegido por una defensa bien hecha y hecha como la gente, y eso creo que es una sensación que todos los sanjavierinos lo van a vivir y es fundamental. Y también, bueno, obras complementarias, obras de cloaca, la presencia del Estado provincial, más que nunca hoy, en las distintas localidades de la provincia, es muy fuerte. Por eso estamos orgullosos de la gestión y orgullosos de nuestros candidatos, lo digo la persona de Juan Pablo, una persona muy reconocida. Yo no necesito decirles quién es porque lo conocen y además saben la hombría de Beto. Nosotros tenemos una muy buena expectativa para esta elección, creemos que podemos tener a estos dos candidatos como concejales en el próximo consejo y estamos trabajando para eso. Así que volver a decirles a todos los sanjavierinos que esta es una opción muy válida para llevar a la ciudad a un crecimiento, a un desarrollo y rescatar sobre todo el orgullo, el orgullo local, que eso es muy importante. Si hay algo que a mí me queda claro cada vez que vengo a San Javier, cada vez que hablo con Santiago, en su localidad, en su comuna, donde está haciendo también un gran trabajo, es ese orgullo, ese orgullo por lo local, ese amor por las cosas propias, por el río, por la gente, por lo que significa la identidad de San Javier. Yo voy a venir y volver cuantas veces sea necesario en esta función o como vecino o como amigo, pero siempre voy a estar cerca porque realmente creo en esta gente y con el gobernador Lipsi estamos, por supuesto, apoyando estas listas. Pensando en función de las elecciones del 22 y a la luz de los resultados de las PASO, por lo que recién lo conversábamos off the record, comienzan a ser optimistas en el crecimiento de Luis Contigiani, ¿no? La verdad que Luis es, además, una gran persona, un gran candidato. ¿Por qué digo un gran candidato? Porque si bien el resultado de la primaria no le fue favorable, quedamos atrapados en esta pelea nacionalizada de la llamada grieta, ¿no? De lo que es el macrismo y el kirchnerismo y esa discusión. Pero digo, un gran candidato porque se sobrepuso rápidamente a ese resultado. Hoy está recorriendo de nuevo toda la provincia con un mensaje muy claro. Hay que priorizar la provincia, hay que defender la provincia. Lo primero que uno tiene que pensar es que quienes vayan al Congreso de la Nación tienen que defender los intereses de la provincia. Y hoy más que nunca lo estamos viendo. Tenemos un presupuesto nacional que excluye claramente obras principales para la provincia. Hay una deuda de la Nación con la provincia de 50.000 millones de pesos que se están haciendo los distraídos y que nadie está diciendo cómo se va a pagar. Nos están ninguneando y pasando el tiempo sin darnos una respuesta clara. Y eso habla claramente de qué es lo que necesitamos como legisladores. Necesitamos legisladores que vayan a las bancas del Congreso, que apoyen los proyectos importantes de la provincia, pero que defiendan los intereses de Santa Fe. Si no, Buenos Aires va a seguir siendo el gran centro que crece, que se desarrolla y el interior del país va a estar cada vez más postergado. Ministro, ¿y cómo se hace para salir de esa disyuntiva? Ayer se lo preguntábamos a la Agopati, ¿no? Para que la gente, en lugar de hablar de esto, está hablando de Maldonado, de Nisma. Nosotros no vamos a lograr cambiar el fenómeno que la televisión produce en todas las personas de ese atractivo o ese interés por los grandes programas o por los grandes noticieros nacionales, pero también estamos convencidos que los santafesinos no son personas tontas, digamos, no son personas que no se van a dar cuenta que más allá de la discusión nacional hay un interés de la provincia que defender. Que es lo cotidiano, es el trabajo, es el esfuerzo. Nosotros no estamos diciendo que queremos que le vaya mal al presidente Macri. Todo lo contrario. Queremos que a Macri le vaya bien, porque si le va bien a Macri nos va a ir bien a todos. Creemos que hubo muchísimos errores en la gestión anterior, en la gestión de Cristina, y esta provincia fue discriminada por el kirchnerismo, y lo hemos dicho muchas veces. Y no queremos que Macri se transforme en Cristina. No queremos que termine pasando lo mismo. Que termine un poder concentrado en Buenos Aires que no escuche y no vea los intereses del interior. Por eso necesitamos legisladores representativos a todos los intereses del interior. No es contra nadie, es constructivo, es en positivo. Pero poniendo la provincia en primer lugar. Ministro, se ha dicho, el gobierno de la provincia ha invertido varios millones de pesos en la costa santafecina. En varias obras. Sí. Producto de escuelas. Sí. Es una decisión política que el gobernador Lipschitz ha tomado desde el primer momento. Incrementar fuertemente el presupuesto de obras públicas y de vialidad por un lado, pero de obras públicas en general. Este es un trabajo que se viene desarrollando ya desde hace 10 años. Cuando llegó el gobernador Vilar a la gobernación, dedicó muchísimo esfuerzo en la infraestructura de escuelas y de hospitales. Hoy, gracias a eso, estamos inaugurando los hospitales más importantes y más modernos que hay en el país. Lo inauguramos hace poco en Ceres. Estamos próximos a inaugurar el hospital de Venado Tuerto. y en el próximo año seguramente se va a inaugurar la infraestructura hospitalaria de Santa Fe, Neliturras, Pensemafe. Pero además de eso, ha sido acompañado en estos 10 años por más de 80 centros de salud de primer nivel que se han realizado en toda la provincia. Y ha seguido esta idea de generar inversión en infraestructura. La siguió Bonfati con la infraestructura hospitalaria escolar y el desarrollo también de la infraestructura hídrica. Y ahora Lipschitz está poniendo el asiento fundamentalmente en lo que son rutas, caminos, puentes y por supuesto las obras de defensa contra las inundaciones. Desde que asumimos el gobierno, prácticamente no hemos dejado de estar en emergencia hídrica, digo, desde que asumimos con el gobernador Lipschitz. Con lo cual tenemos encendidas permanentemente todas las alarmas de las necesidades hídricas de la provincia. Y por eso es tan importante invertir. Son obras muy grandes, son obras muy caras. Hemos logrado un endeudamiento, un crédito histórico en la legislatura que se está invirtiendo, que ya tiene un alto porcentaje, no más de un año, un alto porcentaje de ejecución. Y vamos a seguir adelante porque creemos que ese es el camino para que la provincia avance. Hablando de las obras y de la importancia que tienen en el desarrollo de la provincia, el gobierno nacional pretende, o por lo menos esboza como una idea, pagar la deuda de la provincia con obras, pero Antonio lo decía anoche, Antonio Bonfatti, como algún otro funcionario lo deslizó, no están de acuerdo porque de última el gobierno después cobraría por aquellas obras como de su autoría, ¿no? No, no es un problema la autoría de las obras, porque en definitiva las obras son de la gente, son para la gente y son imprescindibles para la provincia. Lo que no queremos es que desde Buenos Aires decidan cuáles son las obras más importantes para Santa Fe. Eso por un lado. Por otro lado, no queremos que nos paguen con obras que la Nación tiene que hacer independientemente del dinero que nos debe. A ver, los 50.000 millones de pesos son plata de la provincia de Santa Fe, porque es plata de coparticipación que no nos llegó en el momento y se acumuló esa deuda. Esa plata la necesitamos para infraestructura provincial. El temor, el gran temor que tenemos, el gran riesgo que tenemos, es que la Nación quiera contabilizarnos con esa plata las obras nacionales que sí o sí tienen que hacer y que lamentablemente tampoco está haciendo y no figura en el presupuesto. Digo, la autovía de la Ruta 11, por ejemplo, que es una necesidad imperiosa de hace años, que han venido funcionarios, se han comprometido, no aparece nada. No aparece nada de los puentes, la conexión entre Reconquista y Goya, la conexión entre Santa Fe y Paraná, el puente entre Santa Fe y Santo Tomé, por mencionar algunas obras importantes que la Nación tiene que hacer. No queremos que aplique los fondos que son de la provincia a esas obras, porque esas obras tienen que pagar con el presupuesto nacional, como lo hacen muchas provincias y no en Santa Fe. Ministro, uno de los problemas que tenemos acá en la ciudad, y creo que en gran parte de la provincia, es el tema de la falta de adecuación al funcionamiento de las leyes. ¿No? Se nos ha pasado en el último tiempo esto de la puerta giratoria. Uno habla, por ejemplo, con las autoridades, dice que hay delitos que son nacionales, otros que son provinciales. ¿Se ha pensado en afianzar un sistema de coordinación mayor? O quizás, por ejemplo, preguntarle también qué balance se hace del cambio en el sistema, digamos, de la presencia de la fiscalía, de la presencia de, digamos, otros institutos dentro del Poder Judicial. Nosotros creemos que el cambio en el sistema de persecución penal, el Código Procesal Penal de la provincia, que ha generado un nuevo impulso a la tarea de los fiscales, el Ministerio Público de la Acusación, es un sistema moderno, eficaz, y que está empezando a dar sus resultados. Lleva poco tiempo de implementación, pero nosotros estamos viendo como muchas causas se están resolviendo más rápidamente y estamos logrando desentrañar delitos que antes no se investigaban. Por supuesto, ante la realidad que tenemos, que es importante, que es grave, la cantidad de hechos delictivos que se cometen en la provincia y como en todo el país, todavía no logra ser absorbida totalmente por el sistema o no logramos una resolución de causas que sea la que necesitamos. Pero creemos que estamos caminando hacia eso. Creemos también que hay que mejorar esas leyes. Por eso el mismo Gobierno Provincial ha enviado proyectos a la legislatura para corregir algunos errores del Código Procesal Penal, para mejorar la aplicabilidad y los hechos que necesitamos para que quienes son descubiertos y se logra probar que cometieron hechos ilícitos, efectivamente cumplan su condena. Hay una discusión en la legislatura en torno de esto, que no hemos logrado todavía zanjarla, pero que tenemos expectativas que hacia fin de año, a principio del año que viene, poder salir adelante con esto. Mientras tanto, me parece que hay un trabajo importante. Se siguen incorporando fiscales, se siguen cubriendo las vacantes judiciales. En el último año se ha hecho un gran trabajo en esto y nosotros creemos que paulatinamente se van viendo resultados. De hecho, con el trabajo del Ministerio de Seguridad, del Ministro Pujaro y los cambios que se están haciendo en esa área, hemos logrado reducir en forma importante las muertes violentas y los homicidios en toda la provincia. Eso también está acompañado por el nuevo sistema procesal penal. El Ministro conoció su opinión, si tiene conocimiento sobre... San Javier presentó un proyecto de mejoramiento barrial para la zona oeste de la ciudad por 100 millones de pesos. A principio de este año, funcionarios de aquí de San Javier, que están en la órbita nacional, señalaron que esa plata fue depositada en la provincia de Santa Fe. ¿Esto es cierto? ¿El Gobierno Nacional depositó los fondos para esta obra aquí en San Javier? Fondos de 100 millones de pesos para obra en la ciudad, que yo no tengo conocimiento, la verdad. Puede que no conozca la partida específicamente, pero no tengo ninguna información al respecto. Me sorprende mucho, porque hay fondos nacionales que han llegado acá a San Javier, como ATN y ese tipo de fondos, que pasan por la provincia y han sido transferidos, inmediatamente a la localidad. No conozco el caso particular este de los fondos de mejoramiento barrial, salvo que esos fondos estén atados a cuestiones de avance de proyectos y que esos proyectos no estén en el avance necesario para poder aplicar los fondos. Pero lo puedo averiguar y les puedo traer la información sin ningún problema. Ahora, usted hablaba del nuevo sistema, digamos, del Ministerio Público de la Acusación y las modificaciones que establece el Gobierno. ¿Es una bocanada de aire fresco que el propio Pujaro haya sido el denunciante y que hoy tenga atrás las rejas e investigados a parte de la policía y funcionarios de alto rango? Es necesario. Nosotros creemos que no hay que tolerar hechos ilícitos en ningún área, en ningún área del Estado, como no hay que hacerlo de la vida privada tampoco, pero digo en particular en el Estado, no hay que tolerar los hechos ilícitos. En particular la fuerza policial, porque nosotros necesitamos que la policía pueda actuar con la mayor autoridad posible, con el mayor prestigio, porque eso es lo que ayuda a que investigue y a que persiga los delitos. Entonces cuando se detecta cualquier hecho, lo que hacemos nosotros es llevarlo a la justicia. No queremos impunidad, no vamos a proteger a nadie ni a encubrir a nadie. Y en ese sentido son las denuncias que se han realizado y que se van a seguir haciendo a la medida que aparezcan, ojalá no aparezcan más, pero a la medida que aparezca algún hecho ilícito se va a denunciar. O sea, insisto, la policía es como en cualquier otra área del Estado. Ministro, ¿qué se sabe acerca del presupuesto 2018? Esta semana hubo una reunión en la Cámara de los todos Aguilione, también el Ministro Garibay, hablando del endeudamiento, ¿no? Presupuesto 2018, ¿qué se puede saber con alguna cuestión saliente para esta zona? Sí, a ver, estuvimos con los Ministros Aguilione y Garibay hablando de la ejecución de fondos del endeudamiento. Esta semana en la Cámara de Senadores fue una muy buena reunión donde se analizó el distinto avance de las obras, y yo diría que en principio los 15, creo que eran 14, 15 senadores que estaban allí presentes, estuvieron muy conformes con la información que se les dio. Y allí ya nos preguntaron también por el presupuesto. Nosotros estamos esperando definiciones del presupuesto nacional, eso nos va a fijar pautas importantes para la ejecución económica, como son las previsiones inflacionarias y las previsiones de crecimiento económico. Por otra parte, sí, lo decía recién, y más allá de los números finos, darles la tranquilidad que el presupuesto 2018 va a seguir teniendo como dato importante este incremento de las partidas de obras públicas de vialidad y de obras hidráulicas, como se vino observando ya, en el presupuesto 2017 y en el presupuesto 2016. Para sólo una información, del presupuesto 2015 al 2016, el aumento en la parte de obras públicas fue importante, cercano al 100%, y del 2016 al 2017 nuevamente vuelve a aumentar en proporciones similares. Probablemente para el fin 18 no podamos mantener esa proporción de aumento, pero sí mantener el ritmo de inversión que tenemos hasta ahora, lo cual va a permitir tener un buen avance en las obras y concluir las que estén en plazo para ser concluidas. ¿Y los niveles de ejecución? Los niveles de ejecución están bien, están bien. Sobre todo, digo, como mencionaba, las partidas de obras, y en particular las que se están pagando con el endeudamiento contraído por la organización de la legislatura. Ya que estamos con el tema económico, ¿cómo está el tema de la inflación y el tema salarial en la provincia de Santa Fe en lo que va de este año? Por ahora muy bien. Nosotros tenemos una cláusula gatillo que se dispara al llegar al 25%. Todavía tenemos margen. Ayer estuve hablando con algunos funcionarios del equipo económico de la provincia y la proyección que hacen si la inflación no supera el 1,5% mensual de acá a fin de año va a dar que no se tenga que disparar esa cláusula gatillo. Lo cual quiere decir que el incremento salarial dado en los primeros meses del año ha estado acorde a lo que ha sido el desarrollo de la inflación del año. Por ahora, y si no hay ningún desajuste económico nacional, vamos a estar en esa situación que creo que es muy bueno para la provincia. ¿Podemos hablar de política, Ministro, un segundo? Por supuesto, para eso estoy. Ayer una de las preguntas que me disculpe, colega, que le decíamos al exgobernador Rofati es que se entienda bien, ¿de dónde va a pescar votos contingiales? Y una de las hipótesis es que puede pescar votos de la gente que votó a Rodena, de la gente que no fue a votar. ¿De dónde cree usted que va a sacar votos contingiales? Bueno, primero, si tengo que pescar, no hay mejor lugar que San Javier. Ayer volvó la economía. Ayer volvó la economía. Claro, para pescar no hay mejor lugar que San Javier, seguro. No, digo, yo creo que en este entendimiento que nosotros pretendemos de afianzar ese voto de defensa, de protección de los intereses de la provincia, Luis Contigian es un gran candidato. ¿Por qué? Porque expresa fuertemente lo que los gobiernos del Frente Progresista vienen haciendo después de la provincia, tienen muy bien en claro cuál va a ser su rol en el gobierno nacional, qué es lo que tiene que ir a hacer al Congreso. Y eso creo que es muy importante. ¿Qué va a hacer? ¿Va por el límite también? Claro. A ver, ¿qué va a hacer? Seguramente él va a estar vinculado a todas las áreas de desarrollo y de producción y de trabajo, porque hoy como Ministro de la Producción y en todo este tiempo ha demostrado ser un gran gestor y sobre todo una persona con una gran capacidad de resolver conflictos laborales. conflictos laborales, conflictos laborales que han tenido que ver con problemas productivos. Y eso creo que es el rol más importante que Contigian iba a tener en el Congreso. Trabajar con todas las consecuencias que la crisis económica produce en la caída de empresas, en la caída de puestos de trabajo. ¿Y de dónde creemos que vamos a sacar votos? Creemos que hay mucha gente que votó a candidato de justicialismo, que no se siente de todo representada por Agustín Rossi, porque Agustín Rossi representa la etapa del kirchnerismo, que es una etapa que ya debemos superar en el país, la debemos superar porque ha dejado algunas marcas históricas muy complicadas. Creemos que hay mucha gente que ha votado a candidatos de Cambiemos y en pos del presidente Macri, quizás porque creía que se veía amenazada la presidencia de Macri y hoy, a la luz de los resultados electorales, puede decir, bueno, eso no está en juego, no está amenazado, es una elección intermedia, está yendo bien, está bárbaro, vamos a votar candidatos que realmente vayan y defiendan los intereses de Santa Fe, y como yo decía, y eviten que haya un exceso de poder en el gobierno nacional que termine produciendo personalismos muy fuertes, no escuchar y no ver lo que está pasando en el interior del país. Me parece que a eso hay que ponerle un freno. Bueno, hablando, a ver, concatenado con esto que acaba de decir Francisco, preocupa, hablando de la macroestructura o la escenografía política de la provincia, porque uno supone que Perotti, casi digo deportivo Perotti, iba a volcar sus votos dentro de su partido de origen, pero este acercamiento y casi romance con Cambiemos que viene desde hace largo tiempo, ¿los preocupa a ustedes pensando en función de la necesidad de ese crecimiento el que hablan de Contigiani? No, yo, nosotros creemos que el crecimiento de Contigiani no está atado a lo que hagan los otros candidatos, sino fundamentalmente a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Como dirigentes políticos, el mismo Luis, la lista de candidatos que lo acompaña, que es una lista fantástica, y los distintos dirigentes y referentes políticos del Frente Progresista, no solo de nivel provincial, sino referentes locales, como los candidatos que tenemos acá, como Juan Pablo, como Beto, como Santiago, digo, en cada lugar hay que tener en cuenta que el Frente Progresista es la única agrupación política que tiene listas en casi todos los pueblos y comunas de pueblos y ciudades de esta provincia, hay 350 listas, tenemos prácticamente en todas las localidades de la provincia alguien que está defendiendo nuestros votos, alguien que está llevando este mensaje, y eso creo que es lo más importante. No sé qué hará Perotti, no sé qué está haciendo Agustín Rossi, no lo he visto, cantar tampoco lo he visto, pero sí sé lo que estamos haciendo, estamos trabajando, recorriendo la provincia, y llevando este mensaje, no pierdan el voto y no se van a arrepentir de votar una opción que realmente va a defender los intereses de la provincia. Parías, a vos no se especula que después de las elecciones de octubre el Gobierno Nacional vuelve a traer con otro ajuste, ¿cuál es su opinión? Si es así. Tenemos problemas, la economía del país no está bien, obviamente no estamos en un pico de crisis como hemos vivido, hacia el 2001, 2002, pero tenemos indicadores económicos preocupantes, ha crecido muchísimo la deuda externa, la inflación si bien se está conteniendo sigue siendo alta, la actividad comercial e industrial si bien ha dejado de caer, tampoco todavía muestra indicios de recuperación. Esos son datos muy preocupantes de la economía, sería muy malo agravarlos con un ajuste, pero bueno, sabemos que dentro de la concepción económica que imperan algunos de los funcionarios más importantes del Gobierno Nacional, puede estar la idea de un ajuste. Yo no tengo un dato concreto, hay que ser muy cuidadoso con estas cosas porque por ahí uno termina transmitiendo algo, una sensación que termina siendo perjudicial, no lo sé, no sé si va a haber ajuste. Lo que sí, tenemos en claro, que hay mucho por hacer todavía en términos económicos, en términos productivos. Edenor y Edesur acaban de anticipar que en febrero, usted dirá que tiene que ver Edenor y Edesur, en realidad las proveedoras ya le han anticipado un aumento del 50% en el suministro eléctrico, y hay que ver qué hace la provincia de Santa Fe, que yo creo, esta es una opinión personal, nosotros ya, hablo como santafesinos, ya pagábamos cifras muy importantes cuando estaba desfasado totalmente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y creo que en esto se le fue la mano a la provincia porque tomó literalmente los aumentos a nivel nacional para trasladarnos a nosotros, y debemos pagar una de las luces más caras del mundo. Digo, si hubiera otro 50%, ¿piensa que la provincia también lo va a trasladar a nuestro sector? No, la Secretaría de Energía ha sido clara, se lo han preguntado en los últimos días, en las últimas semanas, no tenemos previsto ningún aumento de la energía, por supuesto que Santa Fe no produce energía propia, la compra toda del sistema nacional, y si nos aumenta la energía, bueno, habrá que ver cómo atendemos los costos locales. Yo quiero decirle algo, estoy seguro que no tenemos la energía más cara del mundo, de eso estoy seguro, y también estoy seguro que no es la más cara del país, pero lo que está sucediendo hoy en Edel Sur y Edelor, es que están viviendo ahora una etapa de mayor quita de subsidios, porque hubo distinta aplicación de los subsidios nacionales, y en esa gradualidad, muchas provincias del interior fuimos más perjudicadas que Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que ahora, casualmente, lo están hablando para después de las elecciones, van a sacarle también esos subsidios y van a tener un aumento más importante de la luz. Nosotros por ahora no estamos previendo ningún aumento de la energía. Yo os preguntaba esto, Pablo, cuando en Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires, pagaban, inclusive gente que tenía emprendimientos importantes, pagaba cifras irrisorias, ya nosotros en Santa Fe pagábamos cifras que superaban los miles de pesos por factura, a esto voy. Cuando aquellos los ponen en regla o los ponen más o menos equiparados, nosotros también... Claro, nosotros ya tenemos una tarifa muy ajustada a la realidad, y casi con muy pocos subsidios, cada vez menos subsidios. Seguramente lo que va a terminar pasando, que también va a suceder eso en lugares que han sido mucho más beneficiados de la provincia de Santa Fe, no solo subsidios de energía eléctrica, sino también de gas. Y paradójicamente, que eso es una de las grandes injusticias que se ha cometido durante muchos años en este país, la mayor cantidad de subsidios de servicios públicos ha ido a la población que mayores recursos tiene, como es la de Ciudad de Buenos Aires. Ministro, esta semana se conoció que la Ministra Balaguea ha dicho que hasta el 22 de diciembre van a seguir las clases, lo ratificó el Gobernador. Esto es como noticia, ¿no? Ahora, como una cuestión de datos para el año que viene, ¿se trabaja en un inicio de paritarias para enero, para que las clases puedan comenzar, por ejemplo, en termio, o no tener, digamos, de rehenes a los chicos como pasa cada vez que arrancan las clases todos los años? Pero, digo, este año fue un año excepcional respecto de las paritarias, porque la mayor demora y la mayor cantidad de días de clases que se perdieron por huelga fue por la no apertura de las paritarias a nivel nacional. Fue por la nacional. La Nación decidió no convocar a las paritarias y eso generó un conflicto nacional muy fuerte. Revisen y van a ver que los días de paro, la mayoría fueron días de paro por esa falta de paritarias nacionales y nos perjudicó mucho en la provincia y obviamente también retrasó los acuerdos salariales. Esperemos que el año que viene no suceda y que podamos, antes del inicio de clase, tener esto resuelto y no perder ningún día de clase, que creo que es lo que todos queremos, que los chicos tengan todos sus días de clase. Me quedo pensando, ¿no? Bullrich, con esta negativa de abrir la paritaria nacional, con un repudio casi también nacional, llamativamente es el candidato, ¿no? Bueno. Y no le ha ido mal tampoco. Sí, bueno, yo la verdad que no sé bien cómo lo han elegido, cuáles han sido los criterios para que lo hayan seleccionado como candidato. No conozco tanto esa realidad de provincia de Buenos Aires. Lo que sí puedo decir es que nosotros tuvimos mucho perjuicio en términos educativos por esos paros nacionales a principios de año. Bueno, lo vamos a hacer. La última, Farid, de mi parte. El tema del plan Equipar, que hemos visto que en nuestra región se han beneficiado mucho a las comunas. En el caso específico de San Javier, fue uno de los primeros municipios que presentó sus papeles para recibir maquinaria importante y se perdieron los papeles de San Javier. No sé si está al tanto, si San Javier va a estar en la segunda etapa de la entrega de este equipamiento. No, no, la verdad que no estoy al tanto que ya se han perdido o extraviado los papeles. Puede haber alguna demora de trámite. Están entregando ayer, estuvimos viendo los proveedores que están ya ingresando maquinaria, camionetas y las próximas semanas se van a seguir entregando en toda la provincia. No sé si San Javier está entre las próximas a recibir, pero me sorprende. En la primera etapa se todavía no estaba, eso nos confirmó. Puede ser, pero a ver, pero para ser un poquito más precisos, el plan Equipar, lo que hace la provincia, es una compra unificada que permite bajar costos y además una financiación que no se podría obtener con una tasa y un plazo tan favorables si cada uno hace la compra individual. Pero es un proceso de compra por licitación, no es demasiado complejo, así que no sé cuál es la razón por la cual San Javier no pudo avanzar con el trámite, pero me comprometo a verlo. Lo que nos habían dicho es que se extravió la documentación de San Javier. que hemos estado todos los medios en la cobertura, la llegada del Ministro de Gobierno en esta ocasión, digo, hablan a las claras de un apoyo irrestricto a la fórmula y no solamente de los concejales en San Javier, inclusive a tu gestión en Colonia Teresa, que tenés que revalidar. Sí, en realidad, la verdad que primero agradecerle a Pablo que más allá del lugar que hoy le toca ocupar de su trabajo un amigo, un amigo de muchos años, muchas charlas de política con el cual ha obtenido un aprendizaje y una riqueza muy linda a través de la relación personal más allá de la cuestión política y que hoy venga a apoyar sobre todo a los candidatos locales, habla, como decís vos, de un apoyo irrestricto y no solo de Pablo sino del gobernador de la provincia, ¿no? Esto habla a las claras de que las cosas se están haciendo bien, del buen trabajo que ha hecho Juan Pablo en el hospital, si no, hoy Pablo no estaría acá y tampoco estaría Juan Pablo sentado ahí ni hubiera marcado, ni se hubieran marcado las urnas como se marcaron el 13 de agosto con la cantidad enorme de votos a muy poca diferencia de las dos grandes o las estructuras tradicionales que tiene San Javier. Habla de la excelente persona y militante social que es Beto Acosta que más allá de especulaciones y de eventuales crecimientos de las estructuras tradicionales, nosotros que no dejamos de ser soñadores y apostamos a cambiar la historia, sabemos que vamos a ganar las elecciones el 22 de octubre porque quedamos muy cerca y también vamos por meter los dos concejales, ese es el objetivo y estamos en ese trabajo y creemos que la gente hoy cuando Pancho decía ¿de dónde va a pescar votos Luis Contigiani? Bueno, yo creo que se ha dado un proceso o se está dando un proceso del 13 de agosto al 22 de octubre de un despertar mucho más digamos efusivo en la gente porque se da cuenta que hay gestión en Colonia Teresa que la idea es que la gente vea que lo que en poco tiempo se hizo y hablando con modestia que no lo hizo Santiago Vigir lo hizo un equipo de trabajo porque acá no venimos a hablar de un personalismo venimos a hablar de un equipo de trabajo de lo que hizo Juanpan en el hospital en un año y seis meses que no se pudo hacer en 30 años no se pudo lograr inversión no se pudo lograr ni siquiera un efector de salud con un cierto nivel de limpieza al menos él hoy no solo ha logrado un montón de ha logrado lo básico sino que aparte ha hecho inversiones y un montón de cosas entonces digo la sociedad de San Javier tiene la posibilidad de tener en frente dos candidatos para que lo representen en estos dos años y ya ir pensando en un 2019 en cambiar la historia para poder estar mejor porque yo creo en el lema de Juan Pablo y del Beto que se puede estar mejor y se puede vivir con mucha mejor calidad de vida de la que el San Javierino tiene y que San Javier deje de ser una de las ciudades más pobres y vulnerables de la provincia de Santa Fe vamos a escuchar a los muchachos antes si me permite ¿cómo está la colonia de Santiago? hablando de la colonia sí un poco me ocupando colaborando con todo el departamento es como que y uno con la conciencia tranquila de haber hecho bien o convencido de haber hecho bien la gestión y habiendo sido la colonia el lugar en proporción de votos más alto de toda la provincia que le fue que mejor le fue a Luis Contigiani es como que no es que uno descuida la cuestión electoral pero damos por hecho que la gente está con nosotros y que va a respaldar va a convalidar digamos con un mandato más que es el último yo ya lo dije creo que no hay que enquistarse en un lugar creo que hay que modificar uno mismo tiene que ir por por las renovaciones hay que darle lugar a los muchachos o a las muchachas más jóvenes por así decirlo pero está bien está bien terminando ya las obras están todas terminadas en un 99% diría faltan pequeños detalles que las estaremos inaugurando para el día de las fiestas patronales que es el 15 de octubre que viene por primera vez en la historia el obispo y bueno el primero hay una carrera también que hay más de 300 corredores de toda la provincia y del país hay varios eventos festivos en todo el mes de octubre así que está bien la colonia está bien creo que hemos cumplido tanto en la parte social en la parte de obra pública en la parte cultural hemos hecho un trabajo que modestamente hemos tenido el acompañamiento del gobierno provincial sin ello tampoco hubiera sido posible por más gestión que hubiéramos puesto por más empeño que le hubiéramos puesto ¿Seguís sosteniendo Santiago que la obra o la gestión más importante fue la creación de la escuela y la colonia totalmente una sociedad sin educación sin escuela o sin el acceso a la educación no tiene cualquier otra obra no tiene relevancia coincido con lo que dice Luis pero evidentemente era un punto geográfico hasta hace un tiempo con la unidad de Teresa y hoy hablar de un acceso pavimentado de una iluminación LED de cámaras de video de vigilancia y de un montón de obras de un centro de salud y de una urbanización evidentemente hablan a las claras más allá y coincidiendo con Luis de la importancia que tiene la educación pero también sos consciente de la transformación enorme que ha sufrido Colonia Teresa no, por supuesto eso es importantísimo pero si a eso no le agregás la educación y no le generás una transformación cultural que es necesaria se te viene abajo todo eso de bien en nada si no le generás eso que para mí y para todo el Frente Progresista y el gobierno es fundamental es decir la educación es un punto clave para eso tenemos la calidad de ministra que tenemos en educación que aclaro viene ya les aviso el miércoles que viene está dando una charla y una conferencia de prensa y una charla a las 5 de la tarde eso es lo que hace falta apostar más a la educación en la medida que nos vaya bien en la educación la provincia y yo tengo una frase que el cambio no hay que hablar de cambio hay que hablar de toma de conciencia tomando conciencia no es necesario el cambio llega solo estamos muy contentos en lo que se vivió anoche creo que ahí ustedes lo pudieron comprobar a través de los medios un apoyo total a este grupo de personas de dirigentes que hoy hemos tomado la decisión de participar en política nosotros insistimos que una de las formas de cambiar es no solamente criticándose sino involucrándonos como lo hemos involucrado en las instituciones en el caso mío en lo social ustedes lo han podido ver en nuestro trabajo y bueno hoy nos toca afrontar este nuevo desafío y bueno agradecerle hoy al Ministro que también nos ha venido a apoyar muchas gracias y ha sido un gusto conocerlo no sé Juan Pablo sí en relación a lo que estábamos hablando recién con respecto a la educación yo creo que Beto Acosta ha sido una especie de docente en su barrio porque él como primera medida es un ejemplo como trabajador como vecino y como padre de familia entonces me parece que también la cuestión o el salto cultural o la cuestión educativa más allá de hacerlo a través de las instituciones ya preestablecidas como son las escuelas creo que depende de la actitud de cada uno de nosotros de mejorar esta realidad como ciudadano él lo ha hecho es un empleo municipal es un ciudadano como todos nosotros y sin embargo él le ha quitado tiempo de su vida a su vida le ha quitado tiempo para dedicarlo a la comunidad y a toda la gente que lo rodea en su barrio hoy por hoy podemos decir que es uno de los dirigentes sociales que tenemos el orgullo de poder decir que es San Javierino que es nuestro y que está en el frente pues resista y que ha jugado siempre por el beneficio de sus vecinos y está todo el tiempo más allá de que hoy ocupe un lugar en la política es como decía hoy Santiago yo estoy acá porque he tenido una actividad en lo social y él con más razón entonces eso es muy valedero quería dejar en claro eso de Beto y creo que la comunidad de San Javier va a tener un salto de calidad a tenerlo a él como edil a partir del 10 de diciembre sos consciente que hay que poner todo el esfuerzo en esta recta final rumbo al 22 de octubre porque incuestionablemente las grandes estructuras no las vamos a desconocer van a por todas para elevar el techo de lo que ha sido la elección paso yo creo que nosotros hoy estamos disfrutando de uno de los grandes logros que ha hecho uno de los gobiernos progresistas que fue el gobierno de Hermes Biner en transformar el sistema de votación la boleta única a nosotros nos deja tranquilos que más allá de los grupos hegemónicos que han manejado las elecciones en toda esta zona hoy por hoy se ve limitada su influencia en el votante cuando el votante tiene la absoluta libertad de entrar al Vox y poder dirimir su voto entre los distintos candidatos entonces yo creo que la boleta única es un paso fundamental para cambiar la realidad ese es el primer paso el segundo paso es que la ciudadanía en 34 años de democracia ya tiene los pantalones largos como digo yo ya ha crecido y creo que en todos estos años ha podido tomar conciencia de quienes los han dirigido y a qué realidad nos han llevado hoy creo que la realidad de hoy de San Javier y de toda la zona con estos dirigentes no ha sido buena no es positiva y creo que se necesita un esfuerzo se lo pedimos a toda la comunidad nosotros lo hacemos puerta a puerta visitando a la gente en los barrios y demostrando que al mismo tiempo podemos ser buenos gestores de la cosa pública Santiago en la colonia el Beto lo ha hecho en lo social en su barrio y yo en donde estoy en el hospital entonces me parece que son cosas que la gente tiene como para para ir y comparar qué han hecho los que todavía están en tanto tiempo que han estado en el ejercicio de la función pública qué resultados nos ha llevado a hoy a la realidad que vive hoy el San Javierino y qué le proponemos nosotros nosotros le proponemos como decimos en el lema nuestro que podemos estar mejor no tenemos por qué conformarnos con esta triste realidad fue una producción de GIGACOM GIGACOM GIGACOM